Buenas, buenas. Me informaron afuera que aquí está una señorita muy valiente que salvó a un niño. ¿Eres tú? Rubén. Ay, y esas flores, las que más me gustan. Rosas rojas. Bueno, estas rosas son para una amiga mía que está en la habitación del lado. Ya venga un momentico, voy a llevarse. Ay, no seas tonto. Yo sé que son para mí también. Claro que son para ti también. Gracias. Ajá, ¿no te comiste esto? ¿Qué pasó? ¿La comieron? No. ¿No? Pero la frutica sí está bien. ¿Y cómo te sientes, Catirita? Bueno, estaba bien, pero ahora estoy mejor. ¿Y tú no me vas a dar un beso? Claro que sí, claro. Ojalá todos mis días comenzaran así. Cómo hace falta mi Rubén, ¿verdad? Mi loquito de Alcides y mi Celia. Esta casa está, esto no se puede aguantar. Pero no es lo mismo. Ni la música suena igual, ¿no les parece? Así es, naranjita. Lo que pasa es que cuando uno se acostumbra a batir el café con leche en licuadora, mira. Con el tenedor le cuesta, se empelota. Ay, pero ya dejen el drama. ¿Tampoco es que se fueron a vivir para otro país? Están aquí mismito, aquí cerquita. O quien dice, se fueron los peiones y los bochincheros revueltos. ¿Y ahora que me voy va a ser peor para ti, abuela? Ay, Dios mío. Mi vida, no seas cruel. Me atarujo a la comida, mi amor. Perdón. No me hagas eso. Dios mío. ¿Qué pasó, familia? ¿Cómo pueden comer cróticos sin una musiquita? ¡Listo! ¡Eso es! ¡Sí te viste! ¡Que el malo de chiqui no se fue de la cuarta! ¡Venga, para acá! ¡Esto! ¡No te bendiga, mi vida! Buenos días. Buenos días. Bueno, aprovecho. Nada, la puerta estaba abierta y... El bolsito a familia me trajo derechito hasta aquí. Nada, traje leche y pan caliente. Voy a acompañar. Si no sé quién soy. Es la primera vez que llego temprano, vi a su examen. ¿A quién querés engañar? Si tú sabes bien que saliste preñada, siempre anda llegando tarde. No, pues sí, por eso llevo años preñada. Además, ella siempre ha llegado a la hora que le ha dado la gana, chica. Sí, pero es la última que se va. ¡Van calzones! Toma, mamita, toma, hermosa, patrón. ¡Sea serio! ¡Ah, mamá! ¡Qué se pasa! ¡No! ¿Por qué se hace eso? ¡Adaño si me limpa esta selva de concreto, caral! ¡Todo gracias a la capitana! ¡Pájese! ¡Mi pantasma preferido! ¡Anabela! Sí, Lala. ¡Lala! ¡Lapu! 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 ¡Muerta! ¡La muerta! ¡Anabela! ¡Anabela, amiga! ¿De verdad eres tú? ¡Donce! ¡Donce, soy yo! ¡Anabela, estoy aquí! ¡No, no, estoy muerta, estoy viva! ¡Anabela, de verdad eres tú! Sí, yo sé, amiga, todo fue una confusión. No, 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 ya va, espérate. El avión se estrelló. Nosotros te enterramos. Chivo, ya va, ¿qué es esto? Tú me estás haciendo una jugada que es macabra. Yo no te loco. Señorita, señorita, escúchelo. Fue una equivocación, un error. Esta gente de la capital lo escucha. Tranquilo, compadre, tranquilo. Mejor deje que ellas se arreglen sus asuntos solas. Yo sé, Dulce. Lo que pasa es que yo me acabo de enterar. Lo leí en un periódico viejo y no sabía nada. Todo fue una confusión. Pero estoy viva. Estoy viva y me morí de ganas de abrazarte. Anabella. Anabella, por Dios. Por Dios, gracias, Dios mío, gracias. Gracias por devorarme a Anabella, Dios mío. Gracias. Venga, ven, ven. Venga, ven, ven. Gracias. Gracias. Venga, ya va. Entonces ustedes enterraron a esa pobre muchacha. Dios mío, a la que yo le di mi puesto en el avión. O sea, que mi papá me salvó a mí, pero... Pero entonces ella... Ay, no, Chama, no, no, no. O sea, que la Chama tenía puesta tu collercito. El que te regaló a Rubén, el de la libelula. Qué horrible. Claro, claro, porque yo se lo di. Dulce, entonces fue mi culpa. No, bueno, Chama, tampoco te culpes. Era su destino. Ay, no, Dios mío, Dulce, esto es demasiado. Ay, bueno, ¿qué vas a hacer? Chama, cuéntate a diez o mejor cuéntate a mil. Pero es que esto es demasiado para todo el mundo. La gente te cree ocho metros más o tierra, chica. Más o menos a la gente se le ponen los pelos de punta. Ya, ya, vamos a movernos y tomarnos este jugo rapidito porque Lucho no está. Y si viene y nos ve, nos va a cobrar lo que le debemos. ¿Qué? No está. No, no está. ¿Estás segura? Sí. Se cuesta por ahí escondido, piñándolo. ¿Tú sabes cómo es él? Porque mejor no aprovechamos. Ya que no está. Ay, agarramos unas floticas para el vuelo. Ay, sí, vamos a agarrar. Vete, vete, vete. Ay, ya, vete. Ay, por favor. Hola, muchachos. ¡Pum! Ay, no, Dulce, ¿viste? Todo el mundo cree que soy un fantasma. Vamos a hablar otro sitio que ya no aguantó más. Vamos. Un médico, por favor, un médico. ¿Alguien llama a un médico? Con permiso, soy médico. ¿Qué pasó? ¿Se desmayaron? Compadre, esto es lo único que yo extraño de la ciudad. Las mujeres bellas, compadre. A ver, compadre, póngase serio, ¿ah? ¿Alguien me puede decir qué está pasando? No lo sabemos. Cayeron redonditas. Pareciera como si hubiesen visto un fantasma. Bueno, compadre, si esto sigue así, vamos a tener que declarar este sitio en epidemia, ¿yo? El desmayo. Mejor le ponemos una bolsa de la velaiza en la cabeza y ya, se acabó. Anabella, por favor, Anabella, ven acá. Siéntate aquí y me explicas absolutamente todo, por favor. Absolutamente todo. Yo necesito que me expliques, pero... Ya va. Primero déjame verte, déjame tocarte para ver si eres de verdad. Es que estoy demasiado feliz. Me parece increíble que estés viva, Anabella. Me parece increíble. No puede ser. Imagínate cómo me siento yo, Dulce. Ay, Chama, pero ya va, explícame. ¿Cómo fue que no te montaste en ese avión que iba para Margarita? ¿Cómo pasó eso? Es un cuento muy largo. Largo, mágico e increíble. Es que, de alguna manera, mi papá me salvó, Dulce. Porque así como ustedes me están viendo ahora como un fantasma, así lo vi yo, caminando por el aeropuerto. Y, bueno, lo seguí hasta la ficha de la Gran Sabana. No, 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 Anabella, espera un momento. Tu papá uno, tu papá uno, me vas a matar. En serio, tu papá uno te salvó la vida. Pero, mi amor, es que es increíble que estés viva, Anabella. Me encanta que estés aquí. No puede ser. Bueno, y si Dios quiere, esta vez voy a durar un poquito más. Pero, 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 cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué no avisaste? Ay, amiga, es que no era tan fácil. A donde fui a parar, los teléfonos son un lujo. Y cuando al fin di, con el único teléfono público que había en toda esa selva, por una cosa y otra sacaron las tarjetas y, bueno, en fin. Pero, pero yo le escribí una carta a mi abuela. ¿Una carta? No, chaval, ya basta. Que se hizo la carta o no llegó. ¿Dónde estás? Bueno, Anabella, pero el hecho es que... Tú estás muerta, velada y enterrada ante los ojos del mundo. Viralucho. ¿Qué está pasando hoy aquí? ¿Tú tienes dos por uno o qué? Bueno, papá, tú sabes que de aquí cuando se retrasa un vuelo, el cafetín se me llena. Así que calmita, papá, que ya te entiendo, ¿ok? Vale, no sé que yo te repito en la... ¡Adiós! ¡Vale, perdón! Perdón, discúlpame. ¿Dale yo mi carta, Duda? ¿No? No, 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 disculpa. Vale, que te ensucitó, basta la cara. Perdón, Anés. ¿Por qué? Por favor. Tú eres... Tú eres Noelia y Rodríguez. No. Entonces Dios existe, babé. No. 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 Tiene que ser que nadie leyó mi carta, Dulce, porque si no me habrían ido a buscar a la selva. Ajá, pero ¿quién te trajo hasta Caracas? ¿Los dos tipos con los que venías en el avión? Sí, dos ángeles salvajes. Pero ese es otro cuento muy largo. Ven acá, yo quiero saber de ti. Siéntate, siéntate que estás embarazada. Mírame esa barriga que grande. Hola, sobrinito, sobrinita. ¿Te estás portando bien con tu mami? Ay, Dulce, cuéntame, ¿cómo están todos? Mi mamá, mi papá dos, mi abuelita. Ay, muy tristes, muy tristes. Pero no importa porque eso se va a acabar en este mismo instante, porque yo le voy a gritar a todo el mundo la verdad de que estás viva y maravillosa. Ay, los muchachos de la pensión, mi abuela, el loquito de Susú, Victoria, ¿cómo están todos? Cuéntame. Ay, Chama, muy tristes, muy tristes. Bueno, tu abuela anda, tú sabes, guapiando ahí. Tu mamá anda deprimida y tu papá dos buscando consuelo. En fin, todos te lloramos tanto, Anabella. ¿Y tú? ¿Y tú y Alcides? Porque yo sé que esa barriga... Es del papagacho. Sí, sí, estamos juntos. Él se va a poner tan contento cuando te vea. Mira, Dulcita y... y Rubén. Ay, Anabella. Ese ha sido el peor. La verdad es que yo nunca había visto un hombre tan triste. Desde que tú te fuiste aquella mañana se convirtió en una sombra. ¿De verdad, Dulce? O sea, que... que Rubén todavía me ama. Sí, Anabella. Yo nunca había visto un hombre tan enamorado, ni siquiera el papadayo. O sea, ¿tú no me estás mintiendo? ¿De verdad tú crees que Rubén... Pero y Morano. Rubén ya no está con Morano. A Elvis le encantó que lo hayamos acompañado del colegio. Ya, ¿tuviste la cara de los amiguitos cuando te vieron? No, se quedaron fritos. No, es que fue demasiado mundial, demasiado mundial. El patio, los chamos jugando fútbol, el colegio, el colegio. Mira, cómo me hubiese gustado a mí haber estudiado en uno. Yo siempre estuve en clases particulares. Bueno, pero nadie dice que no puedes estudiar ahora. No, claro, pero bueno. Lo que pasa es que... ¿Cómo te digo? Es como... ¿Dotógrafo? Por favor. Claro, mi vida. Ay, eso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chau, ya! ¿Ya viste? ¿Viste por qué no puedo llevar una vida normal? ¿Ves? Por eso fue que esta mañana disfruté del desayuno en tu casa. Es más, te lo voy a decir aquí. Creo que me voy a volver adicto a ese desayuno. Y contra eso, no creo que haya cura. Ay, sí. Tú me vas a decir que prefieres unas arepas ahí normalongas a un desayuno cinco extraños. Te voy a explicar algo. Lo que pasa, mi niña, es que tú tienes como una mezcla así como superpoderosa. ¿Cómo es eso? Te lo voy a explicar. Es como si me tiras en un frasquito así. El olorcito a café. Las arepas así rellenas de carne mechada. La colonia de tu papá. ¿Ves? Eso no lo consigues en cualquier hotel desinfectado. Por más cinco estrellas que sean. ¿Verdad? ¿Y entonces, Cruz? ¿Tú vienes a la universidad a sacar buenas notas? ¿O a salir con un gafo como este que te dé más notas? Norelis Rodríguez, Norelis Rodríguez, Norelis Rodríguez, Norelis Rodríguez. Sí, soy yo. Pero habla más bajito. ¿No ves que hay una cantidad de fans y si me descubren no voy a llegar hoy a Maracaba y tú es un evento bien importante? Yo me callo y así te disfruto para mí solito. ¿Sabes qué? Te voy a dar la tarjeta de mi manager. ¿Para qué te lleves la ropa a la tintorería y solucionamos esto? Sí, discúlpame, de verdad. No, vale, tranquila. Una mancha más para un tigre. Es más, te provoca tomarte algo, no sé, discúlpame, ¿quieres? Yo te brindo, en serio. Bueno, este, sí, me buscaría una americada de chocolate. Me parece que tengo así como un antojo. Ay, ¿un antojo? ¿Tú como que estás embarazado? Ay, pelaste, papá. ¿Qué te pasa, galán? Bueno, sí, estoy embarazadísimo. ¿Qué, qué, 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 qué? Tú tenías que haberlo visto, todo barbudo y con una cara que daba lástima. Pero, pero, ¿entonces en qué andan Rubén y Morana que pusiste esa voz? Ay, amiga. Lo que pasa es que en tu ausencia nos enteramos de una notición que no está fácil. Pero ahí te va. El poluche Morana resultó ser tan tía de Elvis como el mismísimo Rubén. ¿Qué? Morana tía de Elvis, ¿pero cómo? Dios mío, ¿es hermana de Rubén? No, es hermana de Humberto Luzardo. ¿Qué? Mira, chamo, a ti no te da vergüenza estar parado aquí frente a Cruz, después de todo lo que dijiste de la familia, que lo dejaste aullando sin ser lobos. ¿Y quién eres tú pa' jugar, me rolé, Gafo, ah? Porque te la tirarás de muy macho, pero te llamas arcángel. Claro, porque tú eres de la realeza de Inglaterra. Disculpe, señor Lord Torcuato. Mira, Gafo, cuide esa cara de Jeva, que es lo único que tú tienes, porque talento, no llevas nada, ¿oíste? ¿Sabes qué? Prefiero no tener talento a ser un vulgar ladrón como tú. ¡No fuimos! ¡No! Dios mío, paren. ¡Basta, por favor! No, Dulce María, es que eso es imposible. ¿Quién dijo eso? Morana, hermana de Humberto. Bueno, amiga, qué sé yo, echa pa' atrás tu película, revísala, y verás que en algún detalle te debe calzar. Bueno, ellos... Ellos siempre se la pasaban juntos. Ajá. Y él me dijo una vez que la quería como una hermana. Y es que, claro, Dulce María, él me lo dijo. Además, ella es de Santa Catalina. Ella se puso muy mal con la muerte de Humberto. Bueno, perfecto, pero la pregunta de todos es por qué lo ocultó. Es que no tiene la menor lógica. Según ella... Fue para que no la vincularan con un narcotraficante. Ya va, y Dulce, ¿qué dijo Rubén? Ay, Anabella, ese no dice mucho desde que te fuiste. Exactamente desde que te moriste. Dime una cosa, Anabella. ¿No estás enamorada de Rubén? Ay, Dulce. Después de todo lo que ha pasado, yo... Yo soy otra. Pero sí, yo todavía sigo enamorada de él, y la verdad es que no sé por dónde empezar, porque es que todavía tengo las imágenes en la cabeza, dándome vueltas. No, en la cama, por ejemplo. Ay, no, ya, 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 no quiero seguir hablando de eso. Háblame de ti, que es bueno que Alcides y tú volvieron y se van a casar. Sobre todo eso, naranja china, mi amor, naranja china. Este garbancito, bueno, este garbanzote y yo, no le vamos a dar el sí al sí hasta que él prometa, o hasta que yo vea que se comporte como un hombre derechito y fiel y de su casa, y no que siga siendo un mujeriego. Ay, amiga, tampoco pidas milagros. Demasiado hizo con reconocer al chamo. Mire, ¿y por qué no le llamamos y le damos la noticia de que estoy viva? No importa, sea en brita o sea machito, lo importante es que el chamo sepa cantar, pues, porque así lo incluimos en el combo alegría. ¿En combo alegría? ¿Tú, sí, sí, tú has oído hablar de nosotros? No, discúlpame, la verdad que no he escuchado de nosotros. No, es verdad que vas a hablar, vas a escuchar de nosotros si ni siquiera hemos sacado el sí. Pero bueno, algún día vamos a ser tan famosos como tú. ¿Tú no cantas? Yo, cantar, no vale, ni en la ducha. Es más, disculpa, pero me tengo que ir porque voy a perder mi vuelo en Maracaibo. Sí, fue un placer. Ok, ya va, ya va, espera un momentito, Noreli, tú podrías hacer un favor, ¿me podrías grabar un mensaje en el celular? Si no me he hecho pedir. Ya ves, rápido, rápido. Está bien. Ajá, ya, ahí está, te tiene que ir. A ver, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Ah? ¿Cómo es tu nombre? Alcides. Ok. ¿Alcides? Alcides. Alcides, ok, a ver. Te saluda Noreli Rodríguez. Alcides no te puede atender, pero déjale tu mensaje. Gracias. Listo. Qué voz. ¿De verdad no canta? No. Y la verdad que te deseo que seas muy feliz con tu hijo y con tu esposa. Chao. Chao. Rico, papá. Chao, Noreli. Que no vuelve a ir. Que Dios te bendiga, ¿viste? Nada más, si no, ya me está llamando. ¿Será que la bola me está divisando satelitalmente? ¿Será que anda por ahí? ¿Será que me pilló la gola? Ya. Brother, le tranqué la llamada, pana. Y ahora, le di a la tecla que no eres. Pana, ahora sí le va a caer la grabadora y le escucha el mensaje de la mami morena. Y ahora, ahora sí es verdad que me caí, el señor. Ahora sí te caí, el señor. ¿Qué hagas? Frito. ¿Qué hagas? Se me va a salir el muchacho, Anabela. ¿Noreli Rodríguez? ¿Noreli Rodríguez? Ah, porque esa miss tiene que estarle grabando el mensaje del celular de mi papá gallo. ¿Por qué? Ya va, ya va. Noreli Rodríguez, la presentadora. Sí, chica, la del safari, la cebra, la cosa, esa misma, mira. Te saluda Noreli Rodríguez. Alcides no te puede atender. Pero déjale tu mensaje. Gracias. Genio y figura, mi amor. Genio y figura. Genio y figura. ¿Sabes cuál es el genio y figura? Que Alcides es y será siempre un mujeriego. Pero ya, ya, ya. No te pongas así, que eso no es bueno para el bebé. Además, te lo digo por experiencia personal. Que un impulso después de una rabia me costó la vida. Mira, mira, Anabela. A mí se me irá a ir tu distico la vida. Pero hasta que Alcides no se enderece, no me caso, Anabela. No me caso, te lo juro que no me caso. Bueno, pero dale tiempo, sí, dale tiempo. A lo mejor la paternidad lo cambia. No, 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 es que ya yo voy a ser papá y mamá. Ya yo me la mentalicé. Pero en fin, vamos a pasar la página, capitana. ¿Cómo vamos a hacer con la de tu resucitación? Bueno, bueno, quiero ir a ver a mi abuela, a mi mamá, pobrecita. A mi papá dos, para decirles que ya estoy aquí, que estoy bien. Y a Vicky, a Susu, ¿cómo estás, el loquito? ¡Susu! ¿Tú no querías saber cómo estaba Susu? ¡Muévete, animal! Con tu... Para tu boda, ¿no? Por Rubén. Lo hago por su herencia. Y lo hago porque no me da la gana que se burlen de mí. Ay, divina. Yo me imagino el fiestón que van a hacer para tu boda, ¿no? Porque con ese maracucho tan bonchón. Dígame, ¿usted con qué se sienta la cucaracha, comadre? ¿Usted está loca? Si el maracucho no ha terminado de agarrar el hilo con el cuento de las rutas del autobusito y... Bueno, si es por lo que yo gano aquí, ¿usted me dirá? Ah, no, divina. No empieces otra vez con tu cantaleta, ¿ah? Que yo también estoy pelando, como dicen ustedes. Divina, ¿ah? ¿Y qué hay de mi pobre ahijado? Ay, comadre. Bueno, ahí anda. Por lo menos comenzó a volar, que es su sueño desde que estaba chiquito. Lo mío que me preocupa es ese tira y encoge que él carga con la mujer esta, con la... la morana. ¿Eso por qué, divina? No fue ella quien le salvó la vida a tu nieto. Además, si usted digo una cosa. Mi ahijado tiene que rehacer su vida con alguien. Sí, comadre, pero hay algo que me dice a mí en el fondo del corazón, mi corazón de madre. Me indica que esa tal morana no es la mujer para mi hijo. No lo es. No, no, no. Mi amor, está demasiado linda, demasiado bella. Venga, parece, parece que está demasiado bella, hermosísima. Un momento. Aquí hay algo que usted me tiene que explicar. ¿Por qué usted se fue a esconderse sin decirnos nada? ¡Maluca! ¡Maluca! ¡Ay, Susu! Te estoy escuchando. Estás otra vez vestido en el baño de mujeres. Susu, ¿qué significa esto, chico? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? Susu... Te tengo que decir algo. Vicky, very, very important. Uno. Dos. ¡Sus! Vicky, ahí está. Ya se casó, ya se fregó, bienvenido, la jefa lo atrapó. Atrapó no, hace tiempo que me tiene atrapado. Hace más de 25 años que me carga con la cabulla en la pata. Y yo feliz, papá, feliz. Bueno, y para serles sinceros aquí, espantito, de pesito, a mí... A mí me tiene bien contento que se vaya a armar el bochinche para matrimoniarse con la jefa, ¿sabes? Porque... Porque ustedes son así como... Como mi pareja de 20 puntos, pues. ¿Sabes qué, chico? Me gustaría que todos mis hijos, incluido tú, compartieran ese ratico de felicidad que me regaló divina a mí. Eso yo lo veo bien difícil, jefe, ¿sabes? Porque lo que es el Rubencho, ese manda más despechado que para... Pues Brasil, la flaca, bueno, la flaca ya se estrenó y se casó, pero... Para serle aquí sincero, yo creo que ese melado jamás va a ser como el de ustedes. Y Cruz, bueno... El Cruz deseable, mira, que tengo que echarle una enjabona más grande que la que le estamos echando como hoy. Bueno, jefe, pero de todas maneras yo no creo que Cruz vuelva con ese yfra, no creo que sea tan bruta así. Mira, amigo, el amor es ciego, sordo y mudo, como dice Shakira. Por eso yo tengo que encargarme de Torcuato y hacerle pagar toda la que nos hizo. Porque esa baliza que ustedes le dieron, a mí no me vale. ¿Y qué tienes en mente, jefe? Un plan. Lo único que se me ocurre es pasar a pagar toda la gente herida todo lo que nos robó. Y el amor de mi hija. Y el cariño de mi hija. Y la sonrisa de mi hija. Ay, no, demasiado. Ay, no, amigas, yo no aguanto más. Yo voy a ver a mi mamá, a mi papá dos. ¿No me acompañan? Bueno, aunque allá afuera deben estar el halcón y el guayano esperándome. Ay, ¿quiénes son esos, ah? Tienen nombres así como de monos. ¿Usted cómo que se trajo unos monos de la selva, ah? Más o menos es un monos. Mira, mira, mira. ¿Por qué no llamamos al papagayo? Ah, y vamos hasta la pensión primero. Ay, no, mejor tú no quieres ver a tu papá dos primero y le decimos que venga para acá. No, no hace falta. No hace falta porque... No, tu papá dos Arturo está aquí, en el helado. ¿De verdad está aquí? Sí, Ani. Rubén, de verdad, yo puedo bajarme. Morana, no hiciste. No hiciste porque no te voy a dejar bajar. Y yo subo, le pido los papeles a Martita que tiene que firmar y trabaja desde tu casa. ¿Sí? Tan bello. Bueno, está bien, te espero aquí. Ay, qué divino que lo consientan a un... Ya vengo. Poco a poco, Rubén. Poco a poco te irás olvidando de Anabella. Bueno, suerte, jefe, pues, que me tiene con la pensadora caliente pensando cuál es la que le va a aplicar el torgafo. Te la voy a poner facilita, mira. Siete letras horizontal. Situación que incomoda a los vagos. Sinvergüenza y vividores. Horizontal, siete letras. Trabajo, 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 trabajo. ¿No es un trabajo, jefe, el trabajo? Exactamente. Trabajo, trabajar, o sea, ganarse la vida, echar el pichón a la vida. Voy a obligar a que se sinvergüenzan, para que todos los que nos deben, a punta de sangre, sudor y lágrimas. Bueno, es decir, más o menos en qué vamos a ponernos nosotros a trabajar ese ping-pong en el combo móvil. ¿Y cómo haciendo qué? Si ya lo dejamos limpiecito y pulidito como una flor. Se me acaba de ocurrir una idea genialísima, genialísima. El invento se llama... ¡El rapidito! No, no entendí, jefe. Me perdí. Pérala la oreja, se la atraco, pérala. Que este invento no es un inventico de esos chingos como los tuyos. Este invento le va a bajar los sucos al patiquincito ese de una de por todas. Ya tú vas a ver. ¿Seguro estará hospitalizada? Ay, las locas me dejaron sola. Si Murana se llega a aparecer, no sé qué hago. Todavía te tengo aquí en mi mente, Murana. En tu cama. Con Rubén encima de ti. Amándote. Y Rubén... Porque era mío. ¿Qué pasa, Martita? En el que hubiese visto... Un fantasma.